El gobierno del cambio le cumple a los jóvenes en el departamento de Caldas. A los 5.972 jóvenes beneficiados del programa de renta joven, les contamos que iniciamos el cuarto ciclo de pagos. En este ciclo de pagos invertiremos 2.432 millones orientados a complementar la política de gratuidad de la educación. Estos recursos llegarán a los jóvenes con la finalidad de mitigar la deserción en los programas técnicos, tecnológicos, profesionales. Prosperidad Social es el corazón del cambio en Caldas.